Ángelus de hoy, martes 6 de agosto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que, al recordar hoy a la madre de tu Hijo, por su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén, queridos hermanos. Qué bendición en este día martes encontrarnos en este rezo del Ángelus. Hoy quiero invitarles a que hagamos una oración especial, queridos hermanos, a nuestra Madre María, ella que es la salud de los enfermos, para que ella venga sobre tu vida, sobre mi vida, sobre todos los enfermos que en este día se acogen a ella con tanta fe. Ven, ven María, y ayúdanos. Ven, María, y fortalécenos. Ven, María, e intercede ante tu Hijo Jesús para que sean curadas nuestras dolencias físicas, pero especialmente aquellas dolencias espirituales, aquellas dolencias que aquejan nuestra alma, aquellas dolencias que acomplejan, queridos hermanos, en nuestro interior. Virgen María, salud de los enfermos, ruega por nosotros y por todos los enfermos en este día. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.